Como madre de un bebé canguro de 15 meses he probado casi todos los pañales del mercado, al final me he dado cuenta de que los ecológicos, o biodegradables, son los que menos afectaban a la piel de mi bebé, si bien es cierto que tienen un coste mayor que los de marca blanca me hacen ahorrar en potingues cremas y sobre todo en culos rojos, os dejo mi lista para que podáis opinar sobre los pañales ecológicos que hay, si habéis probado. Esta marca me gusta por su diseño, son de Canadá y cuidan bastante el producto, pros, buena calidad, sin escapes, muy ecológicos, contras, el precio. Me han gustado bastante, pros, muy biodegradables, contras, pecan un poco de talla pequeña, su precio no está mal, yo compré una caja con 4 bolsas y sale más económico. Los que menos he utilizado, me gusta el pañal en sí pero al peque no le han ido muy bien, compré una bolsa y tenía escapes por lo que no repetí, sin embargo hay mamás que están encantadas. Sin duda mis preferidos, suaves, muy blancos y sin cloro ni PVC, pros ya los he comentado, contras, solo tienen hasta la talla 5, con cacas líquidas se le salía un poco por detrás pero me comentaron que subiendo de talla se solucionaba y así fue. Gracias por ver el video.